Se llama nada más y nada menos el tema de No Soy, No Soy Un Chico Paz. Cada vez que yo te veo, yo siento en tu mirada, que hay cerdura y hay deseo, del amor, del amor. Yo siento que las noches, se ponen más bonitas, cuando me hablas del amor, yo siento que las doy corazón, el amor, el amor. Quiero que sepas, que estás bien conmigo, que esto es amor, lo puedo sentir, es amor, y yo lo siento así, sabes algo, que soy diferente, tengo ojos de particular, que no soy un chico pa' decirte. Bueno, ya sabía que llegó el cachetón de Ohio, llegó el cachetón de Ohio, aquí va. No soy un chico pa' decirte, no, no, te quiero a ti, no soy un chico pa' decirte. No soy un chico pa' decirte, no, no, te quiero a ti. No soy fácil, no lo niego, haga la fila, muchachos primero. No soy un chico pa' decirte, no, no, te quiero a ti. Y está para Juanita de Roca Cachomba, el chico fácil, facilote y coqueto. No soy un chico pa' decirte, no, no, te quiero a ti. ¿Quién se parecerá? Ahí va. Ahí va. Regal. 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 Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Aunque me vean, llenme muchachas, un poquito para atrás por favor Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Es que yo te quiero a ti, así me siento feliz Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Tengo mis dudas Vicky, tengo mis dudas Con todo respeto me cae Saludos para todos los amores Para todos los amores de mi amiga la pinche Vicky esta mañana Como los tengan Saludos a toda la raza Mante de la pinche Vicky Óyelo Sólo te quiero a ti Regal Mante de la pinche Vicky, tengo mis dudas Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Aunque me vean, llenme muchachas, un poquito para atrás por favor Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil fácil Señorita por favor, yo no soy un chico fácil fácil